personal de tránsito de la policía nacional del perú con el apoyo del personal del servicio de administración tributaria dieron inicio este martes un operativo contra vehículos mayores estacionados en zonas rígidas el sat contrató una grúa para que los conductores respeten las zonas rígidas declaradas en ordenanza municipal la misma retiró un vehículo estacionado en el girón san pablo de la cruz cuadra uno no 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 Así mismo Otros conductores recibieron su papeleta por estacionarse en zona rígida Kenneth Alberto Salas Delgado, gerente del servicio de administración tributaria Tarapoto Señaló que se han visto obligados a contratar el servicio de una grúa Debido a que conductores de vehículos mayores se posesionan en zonas rígidas Confiados en que el operativo solo será dirigido a vehículos menores En realidad hemos contratado el servicio de una grúa para no solamente llevar a los vehículos menores Como se venía haciendo, sino también a los carros que eran estacionados en el entorno de la zona rígida Estos carros de alguna forma creían que no se iba a aplicar a ellos Y estaban utilizando de estacionamiento la zona rígida Pero ya nosotros contamos con el servicio de grúa para comenzar a llevar al depósito a estos carros Nosotros vamos a dar cumplimiento de acuerdo a lo establecido por la municipalidad De la mano de la policía Nuestros operativos son por acompañamiento de la policía Si la policía dispone el internamiento de esos vehículos nosotros lo vamos a hacer Desde un inicio se ha cuestionado lo que no existiría en todo caso el reglamento para poder hacer este tipo de operativo ¿Qué se puede señalar? El reglamento que respalda a la policía es el reglamento de tránsito Nosotros simplemente lo que hacemos es dar el acompañamiento a la policía Nosotros apoyamos en estos operativos Pero quien dispone el internamiento al canchón de estos vehículos es la policía nacional de Perú ¿Desde cuándo va a funcionar haciendo operativo este grúa? Desde el día de hoy, es más, afuera hay unos vehículos que están estacionados A las 10 de la mañana empieza el operativo y vamos a comenzar a levantar los que se encuentran afuera del salto Doctor, el Giron Cahuíde, Giron Lamas, Giron Rioja Hay hoteles que estacionan su minivan y que hacen turismo Esa parte no es zona rígida, ¿no? Hay algunas zonas, o sea, que están fuera del entorno de la plaza Que sí son zonas rígidas y que están... Donde está pintado de amarillo, la policía puede solicitar que se retire estos vehículos Asimismo, el funcionario indicó que los servicios de la grúa Será coberturado por el mismo infractor Ya que tendrá que pagar 400 soles por el remolque Y 67 soles de la papeleta por estacionarse en zonas rígidas Necesitamos mucho que estas empresas, pues, hagan esto, ¿no? Nosotros vamos a dar cumplimiento a lo que establece la policía Y si la policía determina el internamiento, lo vamos a internar Con respecto a los vehículos, ¿es el mismo monto que se les aplica la multa? No, es un monto diferente porque son vehículos mayores y tienen, pues... ¿De cuánto estamos hablando? 400 soles para estos... ¿Y la multa? La multa, pues, viene siendo 67.50 Es decir... 467.50 Vamos a pagar unos 500 soles aproximadamente Aproximadamente, para lo cual se pide a los dueños de estos vehículos No dejen estacionarse en zonas rígidas Si bien es cierto, no hemos empezado con ellos Pero ya estamos implementando y esto no va a parar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes Que no podemos estacionar en estos lugares nuestros vehículos Y ahora, doctor, la convención se va a preguntar ¿Esta grúa cuánto le va a costar al SAT o a la municipalidad? Bueno, ya se hizo también su estudio de mercado Se ha publicado ya en su momento, ¿no? Desde el inicio Solo que por un tema de disponibilidad presupuestal No teníamos todavía Y también la disponibilidad de los vehículos del tipo grúa, ¿no? Entonces, estarapotos son muy escasos Pero hoy en día ya contamos Y vamos a iniciar con fuerza este tema ¿Qué va a pasar con el carro del general y de la policía? Se les llevará también, pues, a depósito O sea, para todos, ¿eh? La ley es para todos Al final, quien dispone del internamiento es la policía Ahora, con esto ya se les advierte, en todo caso, a la población Que se debe cumplir el tema de los estacionamientos prohibidos Desde tal hora a tal hora, ¿no? Como es rígida Claro, como venimos indicando ya hace meses Porque no es reciente, hace meses Desde principio de año No puede estacionar ningún tipo de vehículo en esta zona rígida Por lo cual, se le invoca a la población que no deje su vehículo Porque nosotros vamos a hacer los operativos todos los días Y después queremos evitar malos entendidos Una cosa es que recojan a pasajeros afuera del hotel Pero demorarán, pues, al toque O sea, no necesitan apagar el vehículo Sus huéspedes deben estar esperando en el lobby Se estacionan, suben y se van Yo creo que no hay ningún problema El problema es que dejan su vehículo horas y horas estacionadas Y eso, pues, no es posible ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.